Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, salí, 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 salí Volvé, volvé, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Dale, nano, dale, volvé un poco más, dale Dale, nano, que volvé un poco más rápido Vení, Illo, vení Con el 7, con el 7, Juan, con el 7, Juan Esperá, ahí está, Bancelio va a atacar, Bancelio va a atacar, no va a lo bajar más Dale, 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 dale Andá más, Illo, andá más, andá más, llévatelo Andá más, te estoy diciendo, Juan Dale, volvé, volvé Esperá Dale, dale, ahí va, ahí Nada, nada, nada Dale, 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 toquemos, toquemos, toquemos Esperá, esperá Esperá Es eso, no lo viste, bolígrafo Dale, dale, dale Tranquilo, Dillo, está ahí Iván, no nos volvamos locos, esperemos los Arco 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 Eh, juez, 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 juez no se la puede, diga Vamos a salir, arriba No, pero en el primero también, pero patean de 3 metros, de 10, 20 metros, 25 metros patean, boludo Si estamos jugando a esperarlo nos van a patear afuera. ¡Mira Simón! ¡Mira Simón! ¡Dale Nano! ¡Dale! ¡Arco! ¡Bien! 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 Solo Mora. Ahí fue a trabajo y va a quedar solo Mora. ¡Bien! ¡Bien! ... ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bajá! 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 ¡Dale, rápido! Bien, Iván, es bien la vuelta. ¡Muchachos, dale! ¡Dale! ¡Bajá! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El segundo tiempo, el premio te mete, el primer tiempo llevamos loco. ¡Olé! ¡Olé! ¡La pelota! ¡La bocha! ¡Ojo al pelotazo! ¡Van a ser que los pudés se castren! ¡Van a ser que los tobes despartas, por el delせて! ¡ preparations! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pob还有, ob Lola! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Dale Simón, tenés que volver las manos! ¡Está con el 5, no el 9! ¡Dale! ¡Mirá Simón! ¡Simon! ¡Simon! ¡Sobrida! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Loco perdés todas las pelotas con los pies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vamos a adelantarnos, muchachos! ¡Vala, sí! ¡Vamos a adelantarnos, muchachos! ¡Vamos a adelantarnos un poco más en la línea! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale! 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 ¡ ¡Dale, dale! ¡Muchachos, vamos a ayudarlo! ¡Dale, formación está Counselor! ¡Dale, hombre! ¡Dale,la pelota ahí dentro! ¡Dale lämpe! ¡Dale! Andá de doble nueve con Dillo, que fue en Simón Iván, y luego en el 5. Está por monte. 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 ¿Qué pasó. está por monte. 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 está por monte.